Todos los días en nuestro planeta ocurren sucesos paranormales que la ciencia no puede explicar, o directamente son silenciados por el gobierno por algún motivo. ¿Nos ocultan algo? ¿Quieren protegernos de alguna amenaza? Lo que está clarísimo es que hay seres que viven o han vivido en este planeta que nosotros los humanos desconocemos. Buscando información sobre los tres primeros seres, hemos averiguado en foros de habla inglesa que el gobierno estadounidense intenta esconder su existencia. Este documental proporciona pruebas reales, nada es falso. ¿Vosotros opináis que en la película Tiburón se ha exagerado su tamaño? Pues podemos confirmarte de que en realidad no lo han hecho. Estos tiburones enormes o su nombre real megalodón, son totalmente reales que viven en los fondos de los océanos con otros seres como el calamar gigante. Solo se sabe que son reales, han sido vistos por pescadores pero desconocemos su procedencia, anatomía y dónde viven. ¿Quién no ha oído alguna vez hablar sobre los duendes? ¿Son pequeños, mágicos, son traviesos, se adueñan de la casa, lo típico que cuentan en todas partes, pero muchos de nosotros se hacen la misma pregunta ¿son reales? La respuesta más probable es sí. Según nuestras investigaciones, los duendes son personas con el síndrome de enanismo, donde años atrás, se han exagerado sus medidas a más pequeñas y introducido leyendas, digamos urbanas. Esta es nuestra hipótesis. Un niño estadounidense en Chihuahua México, hace 65 años, cuando estaba en un campamento, se encuentra un esqueleto humano muy raro en una mina abandonada. Al ir a dormir y dejar el esqueleto fuera de su campaña, desaparece, menos el cráneo en forma de alienígena. Decide conservarlo durante toda su vida en su casa. Sobre el año 2000 muere y este cráneo se lo entregan a una pareja estadounidense. Esta pareja al ver este cráneo tan raro, deciden entregárselo a los científicos y genetistas para estudiarlo. Por la prueba de carbono 14 descubren que el cráneo tiene cerca de 900 años, es un niño de 5 años, sin ninguna enfermedad genética conocido por la ciencia, el padre o la madre es humano y el otro es de otra raza humana desconocida, posiblemente sea un extraterrestre. Los lugareños de Chihuahua cuentan una historia que podría explicar su origen. Hace siglos atrás, los seres de las estrellas llegaban a los pueblos cercanos y dejaban embarazadas a las mujeres. Estas mujeres criaban estos niños de las estrellas, hasta que sus padres regresaban de las estrellas a llevárselos. La ciencia no puede explicar este suceso paranormal, los humanos que han sido absorbidos por extraterrestres, nos dicen que se trata de un plan de reproducción alienígena. Durante cientos de años, el hombre se ha preguntado qué hay detrás de la muerte. ¿Existe un alma que nos lleve a otro sitio? En 1966 el científico Matt Dugal de la Universidad Michigan, hizo un experimento con personas reales para averiguarlo. En los hospitales, antes de morir una persona, la pesa, después de fallecer la pesa igualmente, y sorprendentemente descubrió que todas ellas perdían de media 21 gramos de su peso corporal nada más morir. Eso peso no podía ser la materia, la materia tarda horas como mínimo en empezar a descomponerse, los gases tardan igualmente X tiempo hasta salir. Otros científicos confirman que esa bajada de peso, se debe porque las neuronas dejan de transmitir electricidad y explica esa bajada de peso justo en el momento de fallecer. De nuevo se hizo el mismo experimento pero ahora con perros. Pesan antes y después de morir los perros, pero los perros seguían pesando lo mismo. Desde entonces, nadie ha podido dar una respuesta. Quizás sea el alma o quizás otra cosa. El número 2, lo ocupa un verdadero misterio paranormal que ha puesto en jaque a cientos de científicos de todo el mundo. Se trata de los gigantes que existieron hace miles de años atrás. Median más de 2 metros hasta los 3 metros y medio. Todo este misterio empieza años atrás, cuando descubren en Rusia fósiles de humanos de 3 metros de altura, año 1880 en Norteamérica descubren un esqueleto humano de más de 2 metros con cuernos, que por cierto desaparece misteriosamente del museo en Filadelfia. Hace poco, en Túnez un grupo de turistas hallaron una pisada petrificada de un humano. En Libia descubren restos de niños de 10 y 12 años homo sapiens, con una antigüedad de 20.000 años y altura de 2 metros y 20 centímetros. En Filipinas en una excavación hallan un fósil humano de 5 metros. En diferentes zonas de la Tierra encuentran herramientas enormes de gigantes. En Google podéis encontrar cientos de casos. Con tantos descubrimientos de estos humanos raros, los científicos se preguntaron qué es lo que pasaba aquí, ¿era una nueva especie humana extinguida? Porque sus restos no concuerdan con la evolución del ser humano conocida. ¿Quiénes son estos seres? ¿Son seres terrestres o extraterrestres? ¿La teoría de la evolución es errónea? Aparecen descritos en pasajes de la Biblia, como goleado en el Arca de Noé, en leyendas de aztecas como los constructores de sus templos, en Rusia como los defensores de los pueblos. Lo único que podemos decir a día de hoy, es que la comunidad médica explica a estos seres como personas con el síndrome de giganticismo. Los científicos dicen que es imposible, teniendo en cuenta que en aquellas épocas no habían tantos alimentos disponibles para desarrollar un cuerpo humano hasta esa altura, y menos llegar a medir 3 y 5 metros desarrollados de Homo sapiens con una altura media de 1 metro y medio de altura. De momento no hay ninguna respuesta científica que responda a este gran misterio paranormal. El número 1, lo ocupa un gran misterio, una pregunta que se hacen todos. ¿Son reales las sirenas? Todos hemos oído o incluso visto aquí en Youtube, vídeos donde aparecen estas criaturas. En el siglo XXI existen las sirenas en todas las civilizaciones, las vemos en la televisión, cuentos y películas. Años e incluso siglos atrás, vikingos, piratas, parcos comerciales que viajaban desde China a Europa o África, Cristóbal Colón, nos aseguran haber visto con sus propios ojos a estos seres, incluso todas las personas de aquellas épocas, incluidos pueblos o países aislados que no se comunicaban entre ellos, sabían perfectamente que era una sirena. Hasta los antiguos egipcios dibujaban a estos seres en sus cuevas. Hoy en día, algunos pescadores durante la pesca en el océano, han llegado a encontrar clavados en sus peces, algo parecido a lanzas o cuchillos hechos de aguijones de los peces raya. Si en todas partes las sirenas son conocidas, ¿entonces podrían ser reales? ¿Han existido? La hipótesis del simio acuático propuesta por Max Westenhofer, nos da muchas razones lógicas y evolutivas para creer de que sí podrían existir. Su teoría explica que millones de años atrás, durante miles de años, muchos homínidos vivían en África, cerca de las costas del Océano Pacífico, para estar cerca de la comida como los crustáceos y peces, y huir al agua de los depredadores como el león. En algún momento, unos homínidos pudieron evolucionar para especializar sus cuerpos al agua y otros se adaptaron a la vida terrestre. Ahora mismo podrían haber dos especies de humanos, nosotros y otros acuáticos. Si no te lo crees, te dejamos abajo del vídeo enlaces de estas hipótesis, quedarás sorprendido quizás para toda tu vida. Si te ha gustado dale un pulgar arriba, nos ayudas a seguir creando estas obras. Ahora si tienes alguna pregunta relacionada con, problemas de pareja, en el matrimonio, educación de hijos, ayuda con los deberes del colegio, preguntas sobre deportes, dietética, asesoría jurídica, belleza y cualquier pregunta que tengas, la puedes resolver en Respondalandia. También te invitamos a ver nuestros otros vídeos. Pincha sobre la imagen.